Servicio de Información Pública, reporte el lunes 18 de febrero de 2019, 6 y 30 minutos de la tarde. Donald Trump, presidente de Estados Unidos desde la Universidad Internacional de la Florida y durante un encuentro con la comunidad venezolana, dijo El dictador Maduro ha detenido la ayuda humanitaria. Sabemos quiénes son y dónde guardan los millones de dólares que se han robado. Arriesgan su futuro y sus vidas por un hombre controlado por los cubanos. Advirtió a los militares venezolanos al decir que Si optan por apoyar a Maduro, no van a encontrar refugio, salidas fáciles o escapatoria segura. Lo van a perder todo. Buscamos una transición pacífica del poder. Sin embargo, todas las opciones siguen sobre la mesa. Es de destacar que en el acto el presidente Trump estuvo acompañado por la mamá de Oscar Pérez, a quien le permitió unas palabras, y también alabó la lucha de David Smolanski. Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 884 determina que pago de conceptos laborales en divisas es legal. Vía Acceso a la Justicia Somos arroba infopublica B en todas las redes sociales. Nuestra página web servicio de información pública punto com. Soy Víctor Amaya para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.